Música Como una actividad lúdico-recreativa, el Centro de Desarrollo Infantil CDI Juanoi se unió a la celebración del onomástico de San Juan de Pasto con los 62 niños y niñas que pertenecen a este CDI Nidos Nutrir liderado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Bienestar Social y CBF y la Fundación Funapro Es también de los lineamientos de los CDIs empezarles a enseñar, a inculcar todo lo de las muestras de carnaval entonces hoy hemos visto una pequeña muestra de carnaval en julio haremos también un gran desfile con el resto de CDIs para escoger entre ellos quienes vamos a acompañar el carnavalito en los desfiles de negros y blancos Me parece una forma muy bonita de indicarles a ellos y enseñarles que se apropien de su ciudad de que su ciudad es lo más hermoso que pueda haber y que me parece muy bonito que les hayan enseñado desde el jardín que es su primera escuela, digámoslo así La jornada tuvo como objetivo incentivar a los menores a disfrutar de estos espacios culturales propios de la ciudad y de esta manera reconocer nuestras fiestas y tradiciones ¡Gracias!